Hola mi gente, mi nombre es Jace Marie Rivera para los que no me conozcan y espero que estén super bien porque yo estoy de maravilla y prontito les traigo un videito pero bien cerca, no está muy lejano, está muy cerca y espero que la pasen super bien en este día de hoy, el día del amor, el día de la amistad con todos sus familiares y parejas, tías y amigos y abuelitos y animales con todas las personas que ustedes quieran pasarla así que les mando un beso bien grande y un abrazo que les llegue de corazón ese abrazo ¡Nos vemos!